¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Checkpoint, soy Cristian y me acompañan Ian, Raúl y Valeria. El día de hoy vamos a estar hablando de uno de los personajes. Vamos a estar hablando de Spider-Man. Valeria, ¿qué nos puedes comentar sobre Spider-Man? Pues según mi pequeña investigación, y muy pequeña investigación, muy breve, la primera aparición de Spider-Man fue como en el volumen 15, de un cómic. Y no querían, este, Marvel rechazó la idea de Spider-Man porque alegaban que no tendría como buen recibimiento en el público porque la gente lo tenía viendo a las arañas. ¿Cómo se llamaba el cómic? Bueno, oye amigos, me llega tan lejos. La primera línea de Wikipedia y lo es suficiente. Toma 15, sí, sí, sí. Es el libro 15 del cómic de Amazing. Es que lo traigo aquí en la mano. Y me sudó la mano y se borró. Se borró un poquito. Entonces si lo vemos en Amazing Fantasy XV, en agosto de 1962. Es uno de los personajes más famosos en toda la historia de los cómics que jamás quedan. El más rentable. O sea, tanto en mercadotecnia, en las películas. Es más, la película puede ser tan mala, pero con que tenga el personaje como tal de Spider-Man. From Civil War. Oye, de hecho yo estaba hablando de Spider-Man 3. No, de Amazing no, de Spider-Man. Y de Amazing Spider-Man 1 y 2. Claro, claro, claro. Qué molida es. Sí, sí, sí. Mala, sí, sí, sí. ¿Qué nos puedes decir sobre Spider-Man que no sean los colores del traje? Que es un adolescente y es pobre. Sí, es pobre. Sí, como todos los de Juárez. No tiene varo. Obvio. No tiene varo. Entonces Marvel nos presenta a esta. Esta persona no le alcanza a parar de copos. Posteriormente pasa a tener su propia serie de cómics. ¿El rico pollo? La historia de Spider-Man o como están los cómics de The Amazing Spider-Man también tuvo su línea de cómics de The Spectacular Spider-Man, Spider-Man Team-Up y The Ultimate Spider-Man, infinidad de adaptaciones de cómics de Spider-Man. Su historia se centra más que nada en Peter Parker. Valeria, ¿qué nos puede decir sobre Peter Parker? No, es que no lo alcanzamos para el rico pollo. Solo tenía cinco pesos. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Perdón. La historia de Peter Parker es muy diferente a todos los otros superhéroes que existieron en ese momento. No era tanto como que el prototipo del patriarcado opresor. Sí, ahora ya, ahora sí ya, no era como que fuerte y la verdad a mí nunca se me hizo como guapo. No era alto, no era bronceado ni guapo. Pero ni siquiera alto, ajá, y estaba así todo de velito. Era muy promedio, muy promedio el chavo. Sí, muy bien. Viva. 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 superman era gente mayor realmente entonces ya cuando te traen a un adolescente pues no tenía dinero es una parte principal de los cómics porque es lo que no tiene como para tener un traje es súper llamativo como lo de los tres superhéroes en las primeras películas que saca sus telitas y sus mascaritas de luchador su suéter él se hace sus trajes y pasa por un proceso de crearse de crearse varios trajes en las adaptaciones de los cómics en ultimate spiderman para ganar dinero se une a un club de pelea clandestina que tipo fight club y así es como él empieza a ganar y así es como le dan su nombre de spiderman se lo daba el referente y me dice el nombre no le ponía el nombre entonces pues él es como diseñó su traje de spandex porque al parecer era inteligente fotografía le gustaba la ciencia y se me coseró y era bollerista no no es cierto es exactamente es por eso lo que me que me disgustan bastante los películas de amazing spiderman se supone que es completamente inadaptado nunca ha sido un tipo que llegue a la escuela en patinenta que le cortezcan directo o sea para que nadie le haga le hacen bullying pero es chorro bueno vamos a la memory card y continuamos con mis quejas sobre la franquicia no se crean, eso es chorro, continuamos como la sesión de aquí ¿cómo están amigos? bienvenidos a la memory card soy Kirsten, me tocó darle a mi el día de hoy voy a hablarles yo sobre una franquicia de videojuegos tal vez no muy popular, tal vez sí, no lo sé ya no sé si a la chaviza le guste les voy a hablar sobre King of Fighters King of Fighters es una franquicia creada por SNK en 1994 la cual es desarrollada para los arcade de esa época este héroe está basado más que nada en el combate visto en videojuegos antes como Fatal Fury también de SNK y esta franquicia de videojuegos os introduce, aunque ustedes no lo crean, si tiene historia no es nada más sobre escoger otro personaje y pelear se supone que yo también estaba impactado la verdad se supone que la historia del videojuego es que Rugal, que todos lo debemos de conocer porque si usabas a Rugal era trampa, no lo podías usar a Rugal no, no, no Rugal crea un torneo, el torneo de King of Fighters para, digamos que él deshacerse de los peleadores que pudieran darle una pelea a él de eso trata sobre King of Fighters 94 King of Fighters 95 es también otro torneo organizado nuevamente por Rugal y pues en esos juegos tenemos a personajes que son muy famosos como Iori, el que lanzaba flamas azules con su pelo rojo Ralph, Terry, que habían aparecido en Pale Fury después de King of Fighters 95 se utilizan a partir de los juegos del 96, 97, 98, 99 una historia un poco diferente en la que en esta ocasión se vuelve a organizar el torneo del King of Fighters no por Rugal, que está buscando a los peleadores más fuertes, sino porque una organización secreta llamada Nests que están buscando revivir a un personaje muy antiguo, muy poderoso que tiene tres guardianes y durante el torneo se revelan las encarnaciones modernas de estos guardianes que son... no sé si ustedes lo hayan jugado, que recuerden que llegaba a ese nivel en el que peleabas con... estaba Benihamaru de los truenos, estaba Chris y... no recuerdo el otro personaje que volvías a pelear con ellos hasta el final del videojuego, pero tenían una playera roja cada uno al final lo que pasa es que se supone que durante el torneo despiertan sus poderes celestiales de sus vidas pasadas y tienes que detenerlos se supone que todas esas historias es lo que se cuenta cuando están en los créditos iniciales antes de que pusieras tu monedita en el arcade salían muchas escenas de periódicos y cosas así se supone que ahí es donde estaba la historia del juego ha tenido bastante éxito esta franquicia que incluso han aparecido versiones para las consolas modernas más recientemente se están agregando a la tienda virtual del Nintendo Switch yo la verdad si los jugaba bastante en eso me gastaba mi domingo prácticamente que me iba a las maquinitas a jugar todo el día si ustedes tienen curiosidad por esos juegos o tienen nostalgia les recomiendo bastante que los descarguen de la tienda de la Nintendo Age Shop para Nintendo Switch por el momento nada más están King of Heroes 94, 95, 98, 99 y Fatal Theory yo soy Chris y esa fue la memórica bueno amigos continuamos aquí en Check Point al parecer si hay alguien que se identifica con la versión cool de Peter Parker Valeria, Valeria ¿por qué te identificaste con la versión cool de Peter Parker? no voy a decir su comentario lo que pasa fuera de cámara se queda fuera de cámara no, es cierto escúpelo, escúpelo seguro que tenemos una repetición que Andrew Garfield ay no lo voy a decir si, dilo, dilo todos quieren saberlo van a decir así que son cosas del patriarcado ya, no pues ya, siguiente tema bravo entonces se supone que Peter Parker siempre es el inadaptado y aun junto con los otros superiores sigue siendo el inadaptado porque ha ayudado a equipos y luego porque es el chavito como lo ven como que cállese niño no tiene experiencia pero cállese cuando ayuda a los vengadores él realmente no era un vengador oficial siempre era como que mi hermano el aprendiz es un honorario porque era un niño para empezar no puede ser si lo mataban pues quien se hacía cargo señora Faye y su su sobrino resulta que al final era Spiderman whoops whoops eso es nunca la telaraña la telaraña si era hasta el inadaptado en los equipos de superiores a los que ayudaba en los cómics de Spiderman team up uno de los que ayudaba fue a los cuatro fantásticos entonces tienes a los cuatro fantásticos que tienen su propio edificio y toda su tecnología viajan a diferentes universos viajan al espacio los multiversos tiene a Spiderman con su traje de látex que él hizo de Spazlex y la tienen guardada en una caja de zapatas en una cajita guardada en su closet lo único que él tiene que hacer para tecnologías son las telarañas que él hizo que él hizo con basura con basura pero fuera de eso como que no va a poder platicar de muchas cosas no puedes hablar de ellas porque son otro nivel son otro nivel a ser adaptado a los equipos de superhéroes después tenemos que ayudar a los vengadores y ayudar a todos con extra volvemos a lo mismo como se compara a alguien que tiene una armadura con un traje de de Spandex de Spandex la mansión a su equipo la mansión a ti de hecho una de las cosas que me daba mucha gracia en los cómics que casi siempre que tenía una pelea muy intensa Peter siempre había un panel en los cómics en los que estaban cosiendo su traje y la había rota no en vez de decirle ah mi joven yo te diseñé un traje bien chido no yo te lo patrocino si amas yo te lo mando al sastre Entonces tenemos ya todo esto sobre Mr. Parker sobre esta edad, ¿verdad? Y conforme va avanzando los años, Mr. Parker se va atravesando más experiencias personales que es lo que se hizo identificar mucho con los lectores porque si bien no se quedó para siempre como una adolescencia Entonces él estaba creciendo desde la universidad, tuvo que estar buscando becas y los lectores así como que Oh guau, es como yo que acabo de pedirle un préstamo federal y para estar endeudado toda mi vida Oh mira, le dieron beca de trabajo en WACJTV Oye, ¿el coordinador se parece a Jason? No, 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 no. Temas que para que si, para darle más, que es un personaje muy humano que la gente siente que se enamora de Gwen Stacy, que se muere Y se muere. Y muere, no se muere, tú eres chida Sí, es que cuando me pongan mi cosplay, voy a llegar enfrente de los que estén disfrazados de Spider-Man y me voy a morir Y vas a ponerle un numatopeya de crack Fue uno de los momentos más icónicos en los cómics, más que nada porque primero no sé a todos que estábamos bajo la impresión de que se murió y que no la pudo saludar, qué triste. Pero casi nadie sabía nada de Gwen Stacy porque todo el mundo nada más sabía como de Maybe Jane y luego resulta que salen las nuevas películas y es como que ¡ay, la voy a hacer! Pero en la primera película como que la salva, ¿no? O algo así también, en la que está en el balcón, ¿no? La chava güerita, ajá, sí, y nadie sabía ni quién era ella y luego, ¡uy! Yo sí sabía quién era Gwen Stacy. Bueno, es que tú sí sabías. Mi defensa tenía cuatro años. Yo sí sabía también. Pero, pero lo demás no, ¿sí? A eso es a lo que me refiero, como que estaba muy anónimo Gwen Stacy. ¿De quién son los otros que decían? Los normies no sabían, es lo que están diciendo. Los posers. Los posers. Los normies. Yo lo pensé, pero él lo dijo. ¡Oh! Los fans de Harley, de Harley Quinn. ¡Tomen eso! ¡Tomen eso! ¡Tomen eso fans de Harley Quinn, eh! Entonces, bueno, Gwen Stacy dice que pues pasa mucho tiempo y la gente sabe como que era, pues sí, se murió. De modo. Entonces, se vuelve parte de la historia que realmente murió por culpa de Peter y su inexperiencia como superhéroe. Yo estaba muerto. Cuando la intenta salvar realmente con su telaraña y que jala la telaraña es el momento en el que él la mata por accidente porque el momentum cuando la jala de tanto impulso que tenía la aceleración, pues le rompió el cuello. Física básica. Entonces, ya cuando llegó, cuando se murió, ya fue a ver cómo estaba. O sea, realmente murió antes del golpe en el suelo. O sea, ya estaba muerta cuando estaba aquí. Estaba muerta. Ajá. Sí, ya estaba muerta. Desde que la tiraron estaba muerta. Y otra cosa también que fue muy impactante es que tuvo a Mundo Persistencia. Así que, ay, pobretita Gwen Stacy. Se murió. Otra cosa que se romó más adelante es que después, antes de eso, habían tenido los hijos del grande verde. ¡Oh! ¡Ca! ¡Saca! ¡Ca! ¡Ca! Es que era rubia. ¡Wow! ¡Wow! Vamos a un corte comercial. Eso no fue la última vez que vimos a Mercedes y después, con la saga de los clones, se introdujo el clone de Gwen Stacy, bla, bla, bla. ¿Qué resultó ser la otra? Que se murió el pelo al final. Pero, al final de cuentas, que realmente fue el verdadero amor de Peter Parker ha sido Mary Jane. Que hasta todos los escritores siempre han dicho que para ellos es Mary Jane. Es Mary Jane. Es Mary Jane. Se supone que el amor de ellos es tan grande que para... ¡Ay! Que para... Más que Twilight. Más que los Twilight. Más que los Twilight. Tia May, después de los eventos de Civil War, en los que está en peligro de su vida, Peter tuvo que hacer un trato con el registro, con el diablo, y le pide que ofrezca lo más valioso que tenga para que él salve a la Tia May. Y lo que él ofrece es su amor por Mary Jane. Lo que pasa es que se alteró la realidad para que él y Mary Jane nunca se hubieran enamorado. La preparatoria que todos los años que pasaban en la universidad, que ya estaban en una pareja, nunca hubieran pasado. No estaban enamorados. Por eso supone que el amor de ellos era tan fuerte que eso fue lo que quiso, como me siento tan salvada desde el que nos queme. Si me preguntan a mí, eso se me hacía. No me gustó nada. ¿Por qué no te gustó ese momento? ¿Porque los pelirrojos no tienen alma? ¿Deberías estar quemados en verdad? ¿Tienes algo en contra de los pelirrojos? No, solo no sé. Se me hace que Wednesday se tenía como más personalidad. Y Mary Jane no tanto. Es que Mary Jane se me hacía como muy así. Es que Wednesday era interesante. Whatever. Si me gustas, pero no me gustas. Ay, maldita Mary Jane. Es que Mary Jane era la checa popular. Estaba fuera de su alcance. ¿Me chocó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué estaba fuera de su alcance? ¿Por qué? No me gusta. ¿No? ¿Cómo? Simplemente no me gusta Mary Jane. Te puedes decir sin razones, sin sentido. A ver. Sin sentido. Tu top 5 de razones por las que me hiciste. A ver, ven. Top 5. Escúpenlas, escúpenlas. Deja más pienso. Es que esto no fue planeado. Nada. A ver. Uno. Pelirroja. Estaba fuera de su alcance. ¿Sí? Y yo voy por eso. Esta es la primera. Dos. Era pelirroja. La segunda. Que es fácil. Que era fácil. Estaba con el Harry y luego. Con su mejor amigo. ¿Qué le pasa? Tenía a Varro. Tenía a Varro. En su defensa tenía a Varro. Hasta a Lady Brock se la roló una vez. Tenía a Varro. ¿Y cuál? Tres. O sea, no respetó la muerte del... Oye. No sé, pero... Ya. ¿Sabes de que me di cuenta ahorita en ese momento? Que es tu colega porque ella es actriz también. Y tú eres actriz. No. Es que todos los actores estamos con una riña de la que usted, los mundis, no sabe. Los mundis. Es tu número cuatro. No, ya nada más tres porque ya no me... Ya no me va. Ya no me va. Ya no me va. Ya no me va. Tengo mil razones de las que no me va a despegar. Y nada más tres. No, 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 no pudiste sostener. Te faltan 990. Sí, ya, ni modo. Pero bueno, vamos a un corte y continuamos con el tema de Instagram. Ese es Checkpoint. No se vayan. Hola, chicos. ¿Qué tal? Bienvenidos otra vez a Checkpoint. Mi nombre es Valeria. Y el día de hoy les voy a hablar de un anime que se llama Strike the Blood. Básicamente, este anime quiere alrededor de dos personajes. Que es Kojo, un chico de 16 años que tiene un secreto no tan secreto. Y él es como... Desciende de una familia con genes de vampiro. Sí, de vampiro. ¿Por qué? I don't know. Tendrán que ver el anime para saberlo. Y está otra chica que se llama Yukina. Quien es la encargada de asegurarse de que Kojo no se vuelva un peligro a la sociedad. Ella se especializa... Es como, de cierta manera, una chamán de la espada. Y si Kojo se sale de control porque no siempre puede controlar sus impulsos de vampiro, pues es su trabajo matarlo. Pero en realidad ella es mandada como por esta asociación secreta para que ellos dos se vuelvan como una pareja y continúen como la descendencia de estos vampiros. Porque resulta ser que Kojo es como la cuarta generación. El caso es que él tiene como poderes vampiro-humanos y cosas así. Y pues ellos pelean como entre monstruos. Lo que está muy padre. Y pues no está tan corto, en realidad son 24 episodios. Tiene un toque de gore, tiene bastante acción, está muy padre. Y pues bueno, tiene como que este contexto sobre cómo controlar sus impulsos de vampiros y cosas así. Pero está también como muy extraño. Porque tiene demasiados plot twists. Entonces es esta cuestión de estar siguiendo la historia y estar viendo todos los capítulos. Porque si te perdiste un capítulo, ya no te viste el que sigue. Pero de igual manera está muy entretenido. Y creo que básicamente tiene colores como muy vivos. Entonces lo hace mucho más llamativo. Y los personajes pues son también como jóvenes de 16 y 14 años. Entonces pues tienen una pequeña relación. Yo lo recomiendo para todo el público. Creo que está demasiado entretenido para todos. Eso es todo por mi parte chicos. Recuerden seguirnos en Facebook y pueden ver nuestras temporadas en YouTube. Bien, yo soy Valeria y adiós. Sí, 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 sí. Y también mencionamos que ha habido muchas versiones de Spider-Man. ¿Ustedes tienen alguna versión favorita de Spider-Man? Spider-Win. Spider-Win. A mí Ultimate Spider-Win. ¿Valeria? No lo sé. ¿Alguna es mujer? ¿El que salía? ¿La caricatura que veías? ¿Sabes qué era lo peor? Que la veía y no me gustaba. Como que era lo único que había que ver en ese momento. ¿No te gustas Spider-Win? Vaya. Pues no puedo decir que... ¿No te gusta la mujer araña? Es que no puedo decir que no me gustan porque nunca me ha adentrado como en su historia. Pues es que ya dijimos que era el personaje más famoso de Marvel. O sea, super mainstream. O sea, Valeria, no. Nada que ver. Ah, sí. ¿Cómo es mainstream? ¿Qué estoy haciendo aquí? Now I got it. No, pues... No sé... No, de verdad, ¿qué sabe? Es que es mainstream. Tobey Maguire. Tenemos que hablar de Spawn o algo así para que sepa. Yo estoy de acuerdo con que Tobey Maguire es el único Spider-Man. Sí. Para mí. Pero sí, no debió haber... Ahí vi el meme. Más. Ya. Ya. Lo menos el nuevo. O sea, ¿qué onda con ese chavillo? Vaya, que ahí bien. Que ahí bien. Toma. Es la onda. ¿Qué te pasó? No, viste su lip-sync barro que cantó la de Umbrella de Rihanna con... Con un traje como el de Rihanna. Sí, sí lo vi. Sí, ayer lo vi. Traía sus pantinillas y todo, también el chavo. Es bien chido. Es la onda. Tal vez viendo ese video, cambie mi opinión. Ve ese video para que lo humanice como para... Por poner el video. No, pero mira, el Tom Holland, o sea, le hacen bullying. Bueno, lo que hemos visto en los trailers de Homecoming. Le hacen bullying. Le hacen bullying. Sí, sí. Tiene un crush. Tiene la de los hawaianos. Ah, tiene un crush afroamericano. Zendaya. No, Zendaya no es su crush. Es como la... La que le habló en la cafetería, diciéndole que está fuera de su alcance. Como Valeria. Bueno, mi versión favorita de todos los Spider-Man que he visto es Ultimate Spider-Man también. Más que nada porque el momento que sale Ultimate Spider-Man ya había más o menos 800 números del cómic de Spider-Man. Y había muchas historias repetidas. Había mucho relleno. Entonces lo que hacen con Ultimate Spider-Man es que... Quitan el relleno. Quitan el relleno y hacen como que una historia más directa. Y reinventaron algunos personajes. Inventaron también personajes nuevos. Y es una de las... Creo que de los cómics un poquito más oscuros de Spider-Man porque... Peter Parker, al final de Ultimate Spider-Man, muere peleando contra los... Sinister Six de su universo. Contra el Ronde Verde, contra Shocker. Sandman. Octopus. Pero quien realmente lo mata es el Ronde Verde. Pero la razón por la que él muere es que antes de que empezó es que se escaparon ellos de la prisión de Rikers. Lo que pasó es que... Punisher le iba a disparar al Capitán América en el puente de Brooklyn. Y Spider-Man estaba cerca. Entonces cuando se activó el sentido de arácnido. Brincó en frente del Capitán América y en la bala le dejó a Spider-Man en el condómen. Después de que pasa esto, se escapan los... Y que es cuando entran todos los fanfictions. Se escapan los... De hecho, hay uno de los paneles, Valeria, en los que el Capitán América lo está cargando a Spider-Man. Y le dice que él es el mejor de todos los superiores. Y cuando él sea mayor, todos los demás superiores van a querer ser como él. El shipping. Pónganle... No ves todos los fanfictions. Enfrente de la cara pueden poner... De cara a Valeria pueden poner así como que hashtag Phil, ¿sabes? Después de que pasa que se escapan todos los villanos, Spider-Man pues no pierde tiempo. Porque sabe que lo van a ir a buscar más que nada porque Craven, el cazador, está con los que se escaparon. Y él puede identificar el olor de Spider-Man y saber dónde está. Entonces van a la casa de... Que loco, ¿no? Van a la casa de... De Peter. Me da mucha risa porque en vez de llegar y destruir la casa... El principal fan es tocar la puerta. Y cuando abre la puerta Bobby, de Iceman, le abre la puerta y están todos los villanos buscando a Spider-Man. ¡Hola! Entonces... Cuando se desata la pelea en el vecindario de Peter enfrente de su casa... Que llega el Duende Verde, Peter está peleando con él y el tiempo que está peleando tiene una herida de bala en el abdomen. Entonces cuando el Duende Verde está a punto de matar a Peter... Llega la tía May y Mary Jane en un carro y atropellan al Duende Verde. ¡Bravo! Para intentar salvar a... ¡Es... ¡Neta! Se me hicieron a propósito. Es que allá... O sea, nos asegurabas. ¡Ah! ¡Ah! Aunque sean New Queens o así. Sí, New Queens. Perfecto. Entonces durante toda la pelea los vecinos están así de que... ¡Oh, wow! No inventes. El sobrino de May es el Hombre Araña. Pero... ¿Quién lo diría? Todas las veces que lo vi salir por la ventana pues... También en este número May se da cuenta de que es Spider-Man. Y al momento en que él está peleando con el Duende Verde... Y en los últimos momentos de las últimas páginas del cómic... Que el Duende Verde le dice que va a matar a la tía May. Y... Peter levanta un... Un... Un camión. Que tiene un tanque de gasolina. Una pipa de gasolina. Le levanta y le empieza a dar golpes al Duende Verde. Golpes, golpes. Y explota el tanque de la pipa de gasolina. Y lo que pasa es que... El Duende Verde parece que está muerto. La tía May va y corre con él. Y le dice de que... O sea, levántate y le dice... No lo entiendes. No lo entiendes. No lo pude salvar a él. Pero a ti sí te pude salvar. Y le vas a morir. Creo que era estúpido. Es como que las historias... Ahora sí, hashtag fumes. Es como que... De las adaptaciones un poco más maduras. Es como que... De las adaptaciones un poco más maduras. En la serie de Ultimate Spider-Man. Eh... En el universo de Miles Morales. La tía May descubre que Peter Parker era... Spider-Man. Y ayuda a Spider-Man y a Miles Morales. En... En los... En los cómics. Después de que muere... Peter Parker en el Ultimate Universe. Mary Jane se muerde en... Ahora vale decirlo. Se pinta los señas de negro. Se viste todo de negro. Se los pinta con chat. Ella es única y diferente. Es única y diferente. Es única y diferente. Fuma y todo. Y fumó. Yo no... No me anden comparando. No, pero... En un evento también reciente. En Spider-Verse. Se reveló que... No estaba muerto. Andaba de paso. Sí, sobrevivió. Pero lo tenían en un laboratorio de electricidad. Después de que sobrevive. Y regresa a Queens. Que se encuentra con Mary Jane. Tienen su fin angelis. Y se van. Ellos ya manejan. Y se van de Nueva York. Después de esto. Viene... El... El... De los más recientes. En los que... Nosotros supieron que se fracturaron todos los universos. Y que se creó el Battleworld. Sí. Que nada más sobrevivió una parte de cada universo. El Logan. Del... Del Ultimate Universe. Del Universo 616. Que es el principal. Nada más sobrevivió la ciudad de Nueva York. Bravo. Peter y Mary Jane. Wow. Peter y Mary Jane se habían ido de Nueva York. Entonces como que... Wow. Estamos muertos. Exactamente. Sí, ya. Ay, se me la encontraron. Final Feliz. Adiós. Ahora queremos Mary Jane. ¿Dónde quieres pararte primero? No, no. No, no. No, no. No. Ok. Bueno. A mí me gustaría recomendarles videojuegos de Spider-Man porque están muy suaves. Está la... El Ultimate Spider-Man. Para Gamecube. PlayStation Go. Para PlayStation. Para PlayStation. Para PlayStation. El PlayStation está muy padre porque peleas contra... Venom. Carnage. Ah, también contra... ¿Cómo se llama? El que es... Ah, peleas contra Deadpool de Ultimate Universe que es un robot. Está muy padre. Está suave. También el que ya viene para PlayStation 4 que... Quiero que salga. Ah, gracias. Que todavía no tiene nombre pero... Sí, se sabe, sí. El traje. Ah, claro. Tienes varos como... También... El de... Un dinero, dinero, dinero. Compran los juegos. La de Spider-Man Shadow... Shadow of Web, ¿qué se llama? Shadow... Bueno, Shadow. Eso. Eso. Ya sabes. Este juego está muy suave porque... Puedes tomar decisiones y... Bueno, son dos finales. No hace... No es así como que... Uy, qué variedad de opciones, ¿verdad? Pero está interesante estar explorando entre... Hacer las cosas por la mala y por la buena. Está... Un panel muy interesante donde... Spider-Man parte a la mitad de Wolverine. Eso está bien genial. Y... Al último, este... Spoiler alert. De hecho, eso que Mercedes nos hablo es muy importante porque la gente piensa que... Spider-Man es como que... Ay, pues sí es fuerte pero no tanto. Eh... ¿Puedo matar a Spider-Man? Sí, puede... Puede darle pelea a Hulk. Lo que pasa es que él siempre contiene su fuerza para no matar a sus... A los villanos porque él no quiere matar a nadie. Entonces, realmente, si quisiera los mataba de un golpe, así. No lo hace. O sea, pues... Le... Partió la mitad el Agamantio. Agamantio. O sea, eso está muy... Esa es una hazaña impresionante. Bueno, aunque... Es en el aire valente. No tenía malo juego. Jueguen todos los... Jueguen todos los... Los juegos de Spider-Man. Están muchas veces. Creo que Mary Eugene también era un Spider-Man o un universo, ¿no? Mmm... No, que yo recuerdo. No, no sé. Esas son las penias. Esas son las penias. ¿Algo quieres agregar a alguien? Mmm... Que mi personaje favorito no es Spider-Man. ¿Quién es tu personaje favorito? Está entre Iron Man y Batman. Oye... Es que él es millonario. ¡Ay! Ya sé. Sí, sí, sí. Son los millonarios, güey. Es que sí. Me gusta. Esto fue Checkpoint. Yo soy Christian. No van a hacer bullying. El huérfano millonario. El joven Simarro. Simarro. Y Mary Jane. Y... El... Es que Etho alguna exposed Galería.